Así era realmente la relación entre Jenny Rivera y su hija Chiquis Rivera. Mucho se ha dicho sobre la relación que tenía la diva de la banda con su hija Yane y Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera. Y es que meses antes del lamentable fallecimiento de la cantante, habría cambiado su testamento para desheredarla. Jenny Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo junto a otras seis personas, y con ello se supo que dejó en su testamento como únicos herederos a cuatro de sus hijos, Jenica López, Johnny Ángel López, Michelle Marín y Jackie Marín, dejando afuera a Chiquis Rivera. Meses antes del accidente aéreo habría surgido un rumor de distanciamiento entre madre e hija, originado por una supuesta infidelidad entre el esposo de Jenny Rivera, Esteban López, y la Chiquis Rivera. Esteban y Jenny habían anunciado su divorcio apenas en septiembre de 2012, después de casi dos años de matrimonio, y aunque ninguno de los dos contó realmente el motivo de su separación, el hermano de la cantante Juan Rivera lo contó años después. Juan habría dicho en una entrevista que Jenny dejó fuera del testamento a su hija porque llegó a creer que su marido y ella tuvieron un encuentro amoroso, sin embargo, la Chiquis siempre ha negado este rumor e incluso su tío se puso de su lado. A pesar de haber sido desheredada, Chiquis logró construir su camino en la industria musical e incluso, durante los premios Billboard de la Música Latina 2023, homenajeó a su madre cantando sus canciones en compañía de Calibre 50 y Los Sebastianes. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios.